Buenas Ventas representó este periodo vocacional para artesanos de Santa María Zompa, comunidad dedicada a la alfarería desde épocas ancestrales. Gran parte de ello deriva de la recién introducción de hornos de alta temperatura, que representa la posibilidad de trabajar con la loza vidriada libre de plomo, un beneficio que la artesana Nicolás Azárate Blanco destaca. Pues para mí fue buena, y fue buena porque ya fue una quema de, fueron tres quemas que se aplicaron allá aquí en el horno nuevo, y pues la artesanía salió muy bonita de agrado para todos los que nos compramos. Nuevas piezas se elaboran día a día para todo tipo de público y las exigencias de los turistas que arriban a esa comunidad o tienen la oportunidad de encontrar alguna pieza de sus artesanos en tiendas, ferias artesanales, por mencionar algunos. Nicolás Azárate señala que es un trabajo familiar, a pesar de que en el grupo en el que trabaja no todos tienen un parentesco sanguíneo. El trabajo, la convivencia diaria, la solidaridad y sobre todo la pasión por este arte, los hace reconocerse como tal. La invitación es a visitar esta localidad, conocer su cultura, tradiciones y sobre todo, el trabajo que se hace con el barro, valorar el mismo y contribuir con la economía de sus artesanos. Pues a todos nos fue bien porque como es un grupo ya en esta, digamos en esta, estuve en una exposición, pero ya todos participamos, no con muchas piezas digamos por lo que apenas estamos, pero sí participamos las, digamos todas, las de mi grupo, en mi grupo son 17 personas, pero ahorita en esta exposición nada más participaron 10 personas. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.